La Red Uno está en la Casa de la Libertad, nuestro primer monumento histórico nacional y lugar donde nació Bolivia. Es el museo de historia más grande de nuestro país. Declarado como primer monumento nacional por decreto supremo, la Casa de la Libertad perteneció a la Manzana Jesuítica y fue justo en este lugar donde un 6 de agosto de 1825 se proclamó nuestra independencia como país. Un lugar muy importante para nosotros porque es prácticamente aquí donde nace Bolivia, como territorio independiente, libre y soberano. La Sala de la Independencia tiene los retratos de los libertadores Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y de José Vallivian y también fueron incorporadas desde este año las imágenes de los líderes indígenas Bartolina Siza y Juliana Paza, conocido como Tupac Katari. La Casa de la Libertad está dividida en una galería de presidentes, un espacio dedicado a la bandera de macha y seis salas, entre ellas una dedicada a los guerrilleros donde sobresalen las figuras de los esposos, Manuel Asencio Padilla y Juana Zurduy de Padilla. Personajes muy importantes dentro de lo que es la revolución. El señor Manuel Asencio Padilla llegó a formar parte crucial dentro de dar las buenas nuevas a otros territorios sobre lo que estaba ocurriendo en esta ciudad. Llegando después, Doña Juana a participar dentro de esta revolución como una de las grandes guerrilleras. Pero la primera visita a Sucre no estaría completa si no llegamos a la Basílica de San Francisco. Este templo, también convertido en monumento histórico, es un museo y alberga en una de sus dos torres a un ícono de la lucha por la independencia, la Campana de la Libertad, que repicó un 25 de mayo de 1809 convocando al inicio de la revolución. El interior de la Basílica de San Francisco es una verdadera joya arquitectónica. Es una de las primeras iglesias que se construyeron en la villa, al poco tiempo de la llegada de los españoles. Data aproximadamente 1541 como iglesia primaria. La historia de nuestro país está en cada paso que uno da por Sucre, la ciudad de los cuatro nombres. Sucre entera es una postal. Uno se puede sacar una fotografía en cualquier...